Música Ahí estamos Ahora son las que vamos a pillar A ver si consigo poner esto recto 7 y media de la mañana Segundo día de surfe en Fangamata Que frío que hace tío ¿Qué tal de frío? Tiritando Jajaja Ahí lo dejo, vamos a surfear en Fangamata Música 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 El maratón de la remada Ahí está Pablo Está reventado también El tirón, el tirón del invento de que se ha partido, ¿cómo ha sido la sensación? Ha sido lo peor que me ha pasado en la vida ¿Qué ha sentido? Miedo Miedo ¿Estos tiburones de aquí asustan más, menos? Tomás, los de Motel tiene mala ucia, pero estos son más grandes Paso en Chops que selfie, que selfie está ahí, está ahí posando ahí, ahí, ahí échate pa'l lado, pa'l ahí ahí, ahí, ahí mueve, te mueve tu pedo ¿cómo va este? ahí viene otra hora ¿la ha pillado o no? ¿tú qué opinas? venga, venga, lúcete que se cae sin batería y yo voy pa'l agua hostia, que se me va oh, oh, mierda se ha comido el poste toma huevos, mira que huevos que se le ha roto no se me ha roto están pochaos, chaval pochaos, escazaos escazaos dice el motriñeño que no se ve huevos mira que huevos espérate ¿la está empañando? ya me la ha empañado ya me la ha empañado ponte el plato se va ya no es Pablo, no es motrileño hasta si necesito algo sabes que no clare esto por fin me libro de él vale, tío ¿de qué? mira, mira guau, qué bonito está bueno, pues he conocido al personaje de Andy que es este tío que lleva un gorro muy raro y habla español ¿verdad? y me ha dejado un single film y me vamos a meter al agua en un sitio cerca de Fangomata que no hay nadie esas son las olas que nos vamos a pillar y aquí hay nadie más que nosotros dos joder, vaya derechas a la 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 Yo soy yo, soy yo. Mi rey en el comienzo en el sol. It's a long time. La gusta de todos. NIEVE Joder, tío El niño de la bicicleta Y mañana llego a Mamanganui, que está allí Mi amiga Noah de Grow Pro Claro, lo que pasa es que nunca sale sol en Galicia Es lo único Una vaca Mira la vaca Eh, una paloma Una paloma, una rata Un árbol, un río Un puente No, no llevo música, no, no llevo música Es para no oír esto Ni esto Ya me he quedado sin agua Ahora tendré que preguntarle a alguien Que me deje rellenar la botella Hay unas cosas muy grandes Muy feas Que hacen mucho ruido Que llaman coches Y que pasan por la autovía Porque es el único camino que puedo hacer Hasta Mamanganui No, no, no No, no, no No, no No, no No No